Bueno, bueno, vamos a seguir con las velitas, a ver que tracca, tracca, matraca, lo haremos juntos, ¿vale? Ah, ¿cómo se llenó? pero jiki mi homo shiro y monagamir el baño que choc la mata con duda ya ni de la red acá si cada night gohan son los mochins no hay más minano de coro ni modo te mora más acá ah bueno no pierdas gohan perfecto no puedes perder contra este tonto el perfecto me la vienes pelando tres cuartos es la mentira era mentira ya déjame caro sí vale pero o sea o sea gran gurú del amor no ah por cierto tengo nuevas habilidades ya que tengo a vegeta tengo a vegeta tengo a vegeta de maestro tengo nuevas habilidades y como no está loco está loco déjame yo también tengo que manejar o sea no le hago nada no le hicimos nada vamos a tu casa a tu casa gordo vamos vamos a uno de ellos ¡Vamos! ¡Doble! ¡Dale! ¡Oh! 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 ¿Y ese combazo épico? ¿Qué pasa con ese combo? ¡Vamooos! ¡Con vaso, eh! ¡Una A de Alex! ¡A de Alex! ¡A huevo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿No? ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya, ya, Alex! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Desde que nos hemos ayudado! Y junto con un logro nos despedimos aquí, en esta parte. Sí, lo sé. Porque soy la mera verga, así que un besazo, comenten, ahí tal, toqui, 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 un besazo, comenten positivamente, denle like, tirurú, tirurú, y nos vemos en el siguiente gameplay, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde da? Chao, chao, adiós, chao, chao. Hola a todos, hoy quiero tomarme un momento para expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme durante todos estos días viendo mis videos de Dragon Ball Xenoverse. Sé que mis gameplays no son los mejores, pero tampoco los peores, y es un honor saber que, ustedes disfrutan de ellos y encuentran entretenimiento en lo que hago, aprecio profundamente el tiempo que dedican a ver mis contenidos, dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Su apoyo constante es lo que me motiva a seguir creando y mejorando. Cada visita, cada like y cada comentario significan el mundo para mí. Además, quiero agradecer especialmente a todos aquellos que ven mis tutoriales de juegos para Android. Me encanta poder compartir con ustedes trucos y consejos para aprovechar al máximo esos juegos que tanto nos apasionan. Sus comentarios y sugerencias me ayudan a mejorar y a ofrecerles siempre lo mejor. Gracias por ser una comunidad tan increíble y por hacer de este viaje algo tan especial. Espero seguir contando con su apoyo y seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Pero antes no olvidar que queremos tomarnos un momento para agradecerte por ser parte de nuestra comunidad. Cada uno de ustedes hace posible que este canal siga creciendo y mejorando. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y estamos profundamente agradecidos por ello. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y, por supuesto, te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho. Cada suscripción es una señal de apoyo que nos motiva a seguir adelante y atraer más y mejor contenido para ti. Recuerda, al suscribirte no solo te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros videos, sino que también te conviertes en parte de una comunidad apasionada y solidaria que comparte tus intereses y tu pasión por los juegos. Tu suscripción significa mucho para nosotros. Es más que un simple clic. Es un acto de confianza y apoyo que valoramos profundamente. Juntos, podemos seguir construyendo este espacio increíble y hacer de cada video una nueva aventura. Gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos en el próximo video y sigamos disfrutando de este maravilloso mundo de los videojuegos juntos. Hasta la próxima. Amigos.